Venga rápido, venga, vamos Pero, pero vamos Venga, vamos Sin trampa, venga Venga, vamos Volviendo rápido, vamos rápido Venga Venga, vamos rápido Volvemos, volvemos Volvemos Venga rápido Oye, seguid o no Venga, vamos, que vais los primeros Venga, que no deslizas Que no impulsáis con fuerza Pero así os podéis tirar, pero tiraros con ganas Tiraros con ganas, por favor Que con el pie, venga, vamos Venga Venga Muy bien Pero tiraros en plancha Hay que se vea Hay que se vea Vamos Venga, vamos Sí, sí, otra vez para acá Venga, vamos Venga rápido Que ganáis Venga, que ganáis Está muy reñido entre estos dos grupos Venga, vamos Venga el grupo de las niñas En el grupo que hay más niñas Vamos Venga el grupo de las niñas Vamos Venga Ahí está Venga, muy bien Pero Venga, vamos Que no os movéis 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 No os movéis